Puebla, Puebla, 11 de diciembre de 1916, Cuernavaca, Morelos, 22 de agosto de 1998. Es conocida más por su nombre de pluma, Elena Garro. Ella se desempeñó como periodista, dramaturga, novelista, cuentista y guionista. Es considerada pionera del realismo mágico en la literatura mexicana. Originaria de la ciudad de Puebla, pasó parte de su infancia en Iguala, Guerrero, y su adolescencia en la Ciudad de México. En 1935 conoció a Octavio Paz, mientras cursaba la escuela preparatoria. Estudió letras hispánicas y danza clásica en la UNAM, desempeñándose como coreógrafa en el teatro universitario, que se encontraba bajo la dirección de Julio Bracho. Apareció en diversas obras de Rodolfo Sigli, considerado padre del teatro mexicano moderno. Realizó estudios de Pondrado en la Universidad de California, en Berkeley, así como en la Sorbona, en Francia. En 1941 incursiona en el periodismo y realiza reportajes como Revolucionarios mexicanos y Mujeres perdidas. En su obra literal y teatral destaca la presencia de temas feministas, entre ellos la imaginación de la mujer. Hasta tres, que todas y todos vamos para la liberación de la placa. A la una, a las dos y a las tres, Elena Garro Navarro.